Y son 150 efectivos de tránsito que controlarán el tráfico en los alrededores de los cementerios. Nosotros de tránsito estamos desplazando más de 150 policías en todo lo que es el servicio del día martes y del día mañana miércoles. Es la cantidad de uniformados que tránsito ha desplazado a los diferentes campos santos. Esto con el objetivo de regularizar el tráfico en el feriado de los difuntos. La única finalidad es de que en ciertas zonas se vuelvan peatonales para que aquellas personas dolientes vayan en tranquilidad y en absoluta paz a recordar al cementerio. Los controles los uniformados lo están realizando desde la mañana de este martes hasta la noche del miércoles. Esperan que los conductores respeten estas normas. A partir del día de la mañana de las 7 de la mañana de hoy hemos ya enviado distintos policías de tránsito. Primeramente para hacer regular el tráfico vehicular. Los controles también se realizarán en las diferentes carreteras tomando en cuenta los viajes a las diferentes provincias. Vamos a hacer un control tanto de conductores como de los vehículos que circulan por esa zona. La única finalidad evitar que hayan accidentes de tránsito.